¿Qué es la mujer cuando viene a urgencia a los profesionales sanitarios, cuando vemos que es una agresión sexual, nos provoca una cierta inquietud porque muchas veces no sabemos por dónde tenemos que empezar. El protocolo define muy bien qué tenemos que hacer y cuáles son los pasos. Define muy bien cómo la tenemos que abordar, también la incluimos dentro de un nivel de prioridad, un nivel de prioridad también entre el 1 y el 2 para atenderla lo más rápidamente posible y sobre todo porque al ser esto un delito perseguible por la justicia nos encontramos con que hay que atender dos vertientes en la misma persona, la clínica y la judicial. Por lo tanto, el protocolo define muy bien cómo coordinamos estas dos actuaciones de forma que a la mujer no se le revistimice de nuevo con dobles exploraciones. La violencia de género es uno de los motivos más por el cual las mujeres acuden a urgencia. Por lo tanto, tenemos que estar alerta y tenemos que saber que es un diagnóstico más a diferencial dentro de todas las patologías que nosotros nos planteamos como diagnóstico diferenciales. Gracias. 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 Gracias.